¿Qué están haciendo aquí en el Salón Parroquial? Hay una exposición de Cáritas, ¿no? Sí, justamente una exposición de Cáritas que se lleva a cabo a través de los siete meses que venimos a aprender. Son distintos trabajos, se presenta pintura, pasta a piedra, tejido al crochet, tejido a dos agujas y otros trabajos más. Estos son trabajos que hacen las mismas integrantes de Cáritas, ¿no? Cada persona que viene hace su trabajo, sí, sí. Lo que una opta por un trabajo, otra opta por otro trabajo, depende. Aunque puede ser, yo como sé, hago el crochet. Claro. Pero me gustaría, al ver, el año que viene, dedicarme a otro trabajo también. Claro, bueno, está bueno. Tiene un año para aprenderlo. Para aprender, sí, sí, sí. Bueno, y muy contenta con el resultado del trabajo de todo, tanto de las compañeras como míos. La gente que viene a ver la expo, ¿puede comprar estos trabajos? Recién le termino de comentar, de preguntar a una chica y me dice, sí, eso después se puede adquirir, uno los pone a venta. Así que viene a ser como una salida laboral para esa gente. Aparte de aprender, así como podés dejarlo para uno, es una salida laboral para muchas personas. ¿Y vos también estás exponiendo acá? Sí. ¿Qué hiciste vos, por ejemplo? Hice cuatro cuadros de pintura. ¿Qué te he dedicado? A mano. A mano. Y... Bueno, me dijeron que alabaron tus cuadros, no sé por qué. Porque... Elogiaron muy bien. Sí, porque eran muy lindos. Ah, sí, esto lo vamos a ir a ver. Esto lo vamos a ir a ver. Muy bien. ¿Y algún interesado en comprarlo o no? Yo recién vengo y todavía no me dijeron nada, así que querían comprarlo o no. Qué bueno esto, ¿no? Tienen que trabajar. Qué bueno esto. Muestran lo que ustedes saben hacer. Sí, está... Todos los trabajos muy lindos son que se han realizado. ¿Y esta exposición de Cáritas, es la primera? No. ¿Tienen planeado ya otras? Años anteriores se han ido realizando más, pero yo me enteré recién este año. Ah, este año participó. Este año es el primer año que comienzo a participar. Y veo que le gusta la participación. Sí, es hermoso, es hermoso. Aparte conoce gente, está muy bueno. Sí, aparte te hace amistades y un buen compañerismo. Compartís todo, a uno le hace falta una cosa, a otra otra, entonces nos ayudamos mutuamente, digamos. Sí, 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 sí. Bueno, muchas gracias por charlar con nosotros. Por ofrecernos esta oportunidad. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.